Bien, Cultivarte se encuentra en el barrio del Sagrado Corazón de Jesús, la Santísima Trinidad o el Vergel y Cultivarte, bueno, pues está precisamente con quien acaba de ser coronada, con quien acaba de ser electa, Ileri Purenbe de este lugar, de este bello y hermoso lugar que es icono de la ciudad de Uruapan y pues vamos a platicar con Dariana Daza Tapia, que bueno, pues acaba de ser recién coronada, recién impuesta a la banda, que pues le otorga la comunidad a este lugar Coméntame, ¿qué pasa por tu cabeza en este momento? ¿Qué sientes de ser la representante de este barrio? Pues un muy gran orgullo por representar a mi barrio, porque pues en él represento lo que es nuestra historia, las tradiciones y la cultura y pues muy orgullosa de pertenecer a uno de los barrios de Uruapan ¡Gracias! ¡Gracias! Pues desde muy chiquita, desde que yo estaba chiquita, desde bebé ya me decían de jugar y pues es muy orgulloso, o sea, me siento como muy orgullosa porque es muy bonito desde que eres de pequeñas, participé en todo Me alegra haber reunido en este momento a todos los barrios del Uruapan Viejo Estos barrios que son la tradición y cultura viva de Uruapan Estos barrios que guardan la identidad legendaria de nuestra etnia purépecha Estos barrios que son guardianes fieles de la música, el canto y la danza Quiero agradecer hasta a Dios por esta oportunidad de vida y por permitirme llegar a la edad de poder asumir este compromiso Al Comité de Cultura que deposito en mí su confianza A mis padres, hermanos y demás familiares que me acompañan y estarán siempre conmigo Desde hace mucho yo decía que de grande iba a ser una gran representante de mi barrio Porque es lo que me gusta representar las tradiciones y toda la historia de los barrios Es muy padre Pues que todavía revivir esas tradiciones De que todavía tenemos esa sangre purépecha Y pues de que tenemos que convivir en comunidad Como lo decía un día nuestro padre Israel Juan de San Miguel Que convivir y estar todos unidos Como un padrinazgo que haya entre los barrios Para seguir conservando las tradiciones, la cultura y la historia Pues mucho orgullo Pues no sé, es como una alegría muy intensa Porque no sé, era lo que yo esperaba Me gusta todo esto y pues estoy muy contenta Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos